... ¿Qué pasa? 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 ¿Tú qué pasa? esta la voz de la ciudad esta la voz de la ciudad se invita en el barrio en el barrio de autobús en el barrio en el barrio en el barrio in la caz in la caz este masura nosia 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 de la albuminis algratia a pe barabas y albuminis que el son pechicis en el capítulo de a pune tiú el y de a-i face pe oameni se fie esperati esperiati pe barabas pe langa patru ca tipau, urlau jandarici cautau capolii ea vezi este defizion are kilopel sau nu are kilopel are vibrator el in curs ca sa stiu cum ma conduce nici am ce carcerat am cautat si acelasi mă ajandat miriat din bucuresti chiar in curtea cum spuneam si 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 si